Soñar la leyenda, iniciar la historia, la leyenda El momento esperado ha llegado, el escenario ya está listo para que disfruten De la música de una leyenda viviente Orgullosamente el ciudadano de Bonsonora Más de tres décadas haciendo bailar a miles de seguidores con su música Prepárate para bailar toda la noche sin parar Señoras y señores, con ustedes, Enrique Quiroz Pauta Azul Y ahora señores, buenas noches, buenas noches Ustedes son los gallinos, los gallinos, los gallinos, los gallinos Pero ya están todos comenzados Ahora pues, con esas primeras intervenciones, en primeros saludos Ahora pues, esto es Enrique Quiroz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!